El peluca sabe Hola, que tal parceros Que elegancia la de Francia Bienvenidos a un nuevo video cracks El dia de hoy Ustedes se preguntaran Pero porque tan elegante bro Porque tan facero Un facherito hermano Cracks les tengo una super buena noticia chicos Y es que se viene una cantidad de videos nueva Muy epica Nuevas series en el canal Así que suscríbete ahora mismo Porque es gratis Para que te unas a la familia A los miembros pelucones brother Suscríbete al canal Se han suscrito prácticamente 100 mil personas nuevas Y pues chicos También les quería dar una buena noticia Y es que vamos a estar regalando Las CMP40 evolutivas Y creo que las famas evolutivas también Ya por ahí se viene próximamente video De la fama evolutiva Que me va a mandar Garena Y voy a poder regalarle a ustedes Así que comenten Por qué deben ganarse una fama evolutiva En este video Coméntame aquí Por qué tú debes ser el ganador de la fama Porque sí Y pues bueno cracks Les traigo un épico reto A ver si tú lo logras adivinar Crack Y el reto de hoy Es el siguiente ¿Cuál fue la primera incubadora De Free Fire? Esto es solo para gente sabia Ojito El que adivinen los comentarios Le voy a dejar el comentario fijado Y le voy a dar corazón Vamos a ver si lo adivinan Claro que lo haré Y pues cracks Yo me encontraba jugando Con un chico Hermanos En lobo solitario Hasta que me apareció Esto que hace tiempo Ustedes mismos saben Que hace meses No me ocurría Algo así Cracks Pero me pasó hoy Y la verdad Es que está increíble Así que mírenselo Porque estas cuernitos doradas Son las más tóxicas Que he visto en toda mi vida Ayayay Miren el video hasta el final Porque esta que la revienta bro ¿Qué hubo papi? ¿Vas a seguir luchando por el top o qué? Ahí poco a poco brother Vení, 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 vení Nos asaremos bro Espérate, espérate bro Lo piensa tu chaco Lo piensa Ey papi ¿Qué pasa que no viene esta gente? No sé Nos averiguaremos Míralo, míralo, míralo ¿Quién? ¿Al fin qué pago con tu novia? No, me dejó A veces Ay Bro, no, 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 no ¿Qué? Bro, esto me pasaba hace meses bro ¿Son cuernitos dorados? Sí Mira, una patina pa' mí Pensar correcto es lo que hago Bro, no, eso no es patina pa' mí bro ¿Qué? ¿Cómo que no? Eso es pa' hacerle el videíto bro Insanidad Ay bueno, así sí ¿Cómo pa' tu casa? Oye bro ¿Tuto puedo subir videíto a esto o qué? Vale, madre que sí De una Yo voy a grabarla pa' que me busquen ¿Vas a grabar? Bro, bro, yo antes subía esto bro Pero hace rato no me tocaba con nadie así Han pasado 84 años Cuidado, cuidado, no te confíes Espere, espere Ah, sí bro Uno no me puede confiar Pero vení, hagámosle emotiza Emotiza insana bro La gente le gusta que yo sea tóxico bro Voy a grabar Voy a subir esto Ay, mírala Oye, ¿qué te iba a decir? Y tu novia te puso los cachos, ¿no? Se ha ido Pensé que yo te había olvidado Uy, pero esto es tan lindo, mira ¿Serán gemelas? No bro, eso debe de ser tiktoker ¿No has visto que en tiktok está lleno de esto, papi? Ay, todo el mundo anda haciendo mero tiktok Yo mero tiktok insano con esto Pero hacerle emotiza bro Hacerle emotiza Hacerle, hacerle las emotizas Eso, eso Ya están pibos grabando bro Uy bro, van a decir que soy un tóxico bro Pero no importa bro Mi corazón tiene pura maldad Se dio, dale la pera Para su casa Puñito Toma Que se lo pego bro Mira, mira, mira Tengo el bujón Dice que tengo el bujón No me cuidas tu vida, crack ¿Y al final qué me traje yo? Yo me iba a traer CR7 ¿Puro CR7? Sí No, eso ya no está de moda, tuto, papi ¿Qué te está pasando? Esta madre ya pasó de moda Espérate, no te confío Amor, espera a ver si vienen No bro, no viene nadie Tranquilo, papi No sabes con quién hablas Seguro estás Pero eso son cuatro rondas quietas, papá Yo ya me las sé, bro Esa re vieja No Seguro No entendí Ni una chingada ¿No hay nadie? No, mira No, viste No te confío Espera ¿Será que ya nos van a atacar o qué? No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira Me la voy a violar Ay, ¿qué? ¿Y la otra? No lo sé Voy a hacer la del perrito Ay, bro Están aquí, ¿sí es cierto? Sí, están grabando Mírala Ay, bro Esos son cuatro rondas quietas Yo ya las ve ¿Cómo odio tener razón siempre? Dale moto de risa Para que se vaya bien Ay, papi Estos van a subir un tiktok Me van a quemar, bro Me van a quemar en tiktok, ¿yo? De miedo, nada Miedo solamente a Dios Y a mi esposo Ni por de que no queme Yo le voy a dañar a su video Están llenos de pura maldad No te muevas Buena, buena, buena Oye, papi ¿Les arruinamos el video o qué? Va Sí No las podemos dejar ganar ¿Sí me entiendes? Y por lo que tengan Autopuntado Y nos den pela Nosotros por estar mamando Le gallo es emotivo Ay, ¿será que es un hacker? No, bro ¿Quién va a exponer una cuenta? Tiene razón el rosado O sea, que esa cuenta Vale un chingo, bro Ay, me lo voy a meter con el bucón Me lo voy a meter con el bucón Hola Ay, pero mira No tienen internet Sí, cómo no ¿Qué es esto, bro? ¿Están ganando de tiktok o qué? Yo creo que sí, bro ¿Qué están haciendo? Mírala ¿Pero qué es eso, bro? Yo nunca había visto eso What the fuck ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bailándome Me está peneando la cintura Ay, coloso Uy, mira, mira, mira Yo también estoy bailando Y a Enrique, bro Toma la casa, mamá Ay, bro La cuernita, ve, bravo Uy, bro, 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 bro Vamos a hacerle la misma, bro Sí, sí, vamos, bro Hay que hacer A ver, a ver Escóndete, escóndete Para ver cómo se asustan, bro Ay, bro Están asustadas, ¿eh? No atacan No atacan, bro Uy, mano Está muy intenso, bro Siente el terror, ¿eh? Uy, uy, uy Quédémonos quietos A ver Ay, me la pizaron, bro Quédémonos quietos Como sin internet Ay, te volaron la chumpa Te volaron la chumpa, loco Mira a ti también Tírate, tírate el de la cobra ahí Eso, eso, eso No mote de la cobra Ay, mira, mira No, mira Tranquila, Ramírez El primero que maten Tiene que darle mil diamantes al otro ¿Qué oferta? Va, va, va Míralo, míralo Ay, no Me dieron a mí Podría ser el fin Ay, a mí Me pegó a mí, me pegó ¡No! ¡Me da mil diamantes! ¿Dónde está mi dinero? Pusemos otra vez, bro El primero que maten Le da mil diamantes al otro ¿Va? Solamente es esconderte Y corre, corre, peluca Corre, peluca Corre, peluca No, no, no Corre, peluca Corre, peluca Corre, peluca Es que te maten a ti A mí no No No, no Ya te debo dos mil diamantes Me llevo a la chingada Obre, hombre Listo, listo Pongámonos en serio, bro Arruinémosle el video Se está creyendo mucho, ¿eh? Pa' su casa, bro Todo capiña No la veo Ahí está Mira Vuela, loco Arruinando videos Somos los mejores, bro Uy No, bro Mándale un saludo a tu novia, la infiel Me botó cacho Ay, muchachos Las cuernitos, bro A ver, ¿voy a invitar al tuto? Bro, 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 bro Las cuernitos, bro Invita, ¿o qué? Me aceptaron a Sol Vamos a ver, vamos a ver ¿Sí te aceptaron? Sí, sí, sí Ahora sí Viene lo chido Ni un brillo, pelada Ay, qué asco Mira esos Esos vatos que Ay, mira Es un pinche vendido Qué asco ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Ey, ey Yo te iba a decir Que si me regalas tu Whatsapp Sí, yo les iba a pedir el Whatsapp ¿Por qué están bravas? El Whatsapp No nos dejan grabar nuestro TikTok Vayanse a grabar Y según todos Eso es para crear TikTok Lo solitario, pues Qué asco A nosotros no nos vienen a hacer TikTok En la cara, a ver, bro ¿Cómo las ves? Tengo un poquito de respeto, eh Diz que vendido Y ni en su casa lo conocen Neta Pero, ¿por qué no están diciendo cosas? Nosotros solamente estábamos jugando Qué asco, neta Piches vatos Entramos en una partida Y nosotras Con tanta inspiración ¿Qué culpa tenemos? Y yo qué culpa tengo Y en la supa Aparece en usted Entonces Entonces, según ustedes Nos teníamos que dejar ganar, pues Para que sean felices ¿Usted está loca? No, no me ve Es un video obvio Sin dejar matar Esta güera está loca No, a mí no me van a ir a subir a TikTok La chifra, bro ¿Cómo la ves? Están locos Hace algo Por su puta vida, la neta ¿Con esa boca habías asado tu madre? Ay, lo reveto A ver si le sirven los regalados que les da Garena Ya sé Yo digo que esa cuenta Garena se la regaló también Qué asco No, y si me la regaló ¿Qué pasa? ¿Eso es tu problema o qué? Me tienes envidia Envidia ¿Qué te, qué? ¿A ti qué te tiene que importar? ¿A ti qué? Bueno, no Cuando seas tiktoker famosa No te quiero ver en el programa influencer, pues Bien dicho Peluca, mira la diferencia A ti te regalan con tu trabajo Pero a ella le regalan el novio ¡Ajá! ¡Se mamó! Ay, ¿cuál novio? Nosotros trabajamos Nosotros trabajamos No somos como ustedes O como tú, ven, tío Que todo lo te lo regala Papi Garena Ay, pero qué llorón, ¿eh? Y a ti te regaló el tío No, brother Ve, ellas quieren que las pongamos a respetar Yo creo, viejo, ¿eh? Usted no aprende, ¿verdad? Sí Pero cuál respetar Si son unos muchos No, qué pelas tan desagradables Ponga la sala Ponga la sala de perdido Ya que mi garena No, no, son una desagradable Desatinada Es que no aguanta No, bro, o serán bandidas Uno pa' uno Uno pa' uno no aguanta Uno pa' uno Rápido De una o dos pa' dos Como quieran Mami Como quiera Le damos dos pa' dos Y le ponemos a rentar La cabecita No lo van a ver Venir a... Bueno, cree en la sala Cree en la sala Le vamos a meter La ley del domi-dios Ay, qué ley, hombre Deja de hablar tanto Cállame la boca Cállame la boca entonces Cree en la sala Estás ganando una patada En las pompas Te voy a traer a mi noviecito virtual Él es el mejor de la región Y te deja 7-0 Nadie le ha ganado Traiga ese pelo Sí, amiga, tráelo, tráelo Para que le cae el músico a este vato La neta No, bro, ¿cómo la ves? Es que va a traer el novio virtual, baby Puro novio virtual Puro novio que le regalaría Ustedes, ustedes, niña virtual Llegan, mierda ¿De qué hablan? Ay, puro novio que le regala diamantes por foto No me venga con eso Peluca, peluca Pero vamos a ver Su novio virtual ¿Quiere que me salga para verlo? ¿Quién pensado? A ver, a ver Salte, salte, bro Que lo inviten Salte, que lo inviten Para que le cae en la pinche boca Este vato A ver, invítalo Invítalo, pues Aquí te voy a partir tu madre, güey Hola, viste, amores Hombre, madre Hola, bebé Gracias, te bendigo Nos está ofendiendo Estamos haciendo un TikTok Y no nos llega a arruinar Ponlo a respetarnos Oye, ¿qué te pasa con mis novios virtuales? Oye, manco de mierda Gánelo mucho ¿Qué pasa, papi? ¿Qué c***? Me vienen a ver TikTok en la cara, ve Yo sí las pongo a respetar de una, viejo Pero a ti no te importa Lo que ellas estén haciendo O sea, son mis hijas Tú no tienes derecho Estás labrando nada No, papi, callate ¿Qué vas a hacer, pues? Yo sí te dejo 7-0 No, mentira Le aplico pura ley de edo, mi Dios 7-5 porque soy humilde, viejo No pasa nada No tienes nivel Eres manco que ponía el 17 ¿De qué hablan? Ay, ay, ay Cuernito ¿Están seguras que quieren que ponga a respetar a su novio? Él te va a poner a respetar a ti, pinche vendido No creo Vamos a darle entonces Ya les creo la sala para que entren Pillen pues Si yo les gano Ustedes me tienen que enviar la foto, las dos ¿Qué foto te van a mandar? Son mías, perro No, no, pero usted está diciendo que me va a ganar, hablador ¿Te da miedo perder entonces? ¿Qué sucede, niño gallina? Que arena te da la ropa, pero no te da ni idea Callate ¿Sí o no, muchachas? Si yo le gano a ese man, me mandan foto ¿Quiere la sala de una? De una Vamos a hacer esa sala, pero ya, papá Va a haber un mierdero Y bueno, cracks Corran a que descarga el video Ya está subido, bro Si es, sé que siempre le digo lo mismo Pero ahora sí, bro En serio, está subido Ya lo tengo allá ¡Meta, qué chico! Corre, para que vayas a ver el video con las cuernitos doradas Porque, hermano Vamos a hacer un pepe insano Y a ver si me gano esas fotos, bro Aquí abajo, en la descripción Para ver si pongo a respetar a ese novio virtual Corre Primer link, aquí abajo En la descripción Corre, papá Te espero allá, bebé Si no te has venido, yo te voy a esperar